qué tal amigos de claire educa sean bienvenidos a este vídeo número 73 de esta colección de vídeos para aprender a utilizar moodle en este vídeo vamos a aprender el proceso para configurar el método de inscripción mediante paypal vamos rápidamente a nuestra plataforma para ver de qué estamos hablando accedo yo a mi curso te invito a conocer primeramente esta es una de mis páginas moodle latino puntocom conoce qué servicios te ofrezco aquí vemos todos los servicios con que nosotros podemos servirte también tenemos por acá los proyectos que hasta el momento hemos llevado a cabo viene una breve descripción el sitio oficial en el que se encuentran cada uno de sus proyectos y bien a mí me va a dar mucho gusto ver tu proyecto aquí en mi portafolios entonces ojalá que te animes por acá tenemos la sección de precios y también la sección de contacto para cualquier duda que tú tengas me lo hagas llegar mediante este formulario regresamos a nuestro vídeo una vez que estemos dentro del curso accedemos a él con nuestras credenciales usuario y contraseña de administrador y bien ya estamos en nuestra plataforma ahora lo que vamos a hacer es acceder a administración del sitio una vez que estemos en administración del sitio nos vamos a ir a la sección de plugins o también te lo puedes encontrar tú como extensiones una vez que estemos aquí en extensiones nos vamos a la opción de matriculaciones y seleccionamos gestionar plugins de matriculación bien una vez que estamos dentro de esta sección de gestión seleccionar plugins de matriculación vamos a observar todas las formas posibles que existen para que tú puedas inscribir a un usuario a uno de tus cursos por acá vemos en la parte más baja el método paypal vamos a darle primeramente aquí en el ojito para habilitar este método y posteriormente realizar su configuración vemos que ya tenemos por aquí este método lo que puedes hacer tú es subir este método hasta el primer nivel para indicar que ese método es el primordial o el principal método para matricular estudiantes en tus cursos bien lo que voy a hacer ahorita es configurar este método vámonos todos aquí a configuración y aquí en configuración vamos a colocar en primer lugar el correo electrónico que tú tienes dado de alta en paypal aquí es algo muy importante si tú no tienes cuenta en paypal y deseas que los usuarios que depositen en una cuenta electrónica virtual lo primero que tienes que hacer es crearte una cuenta en paypal yo como ya la tengo inicio sesión aquí está mi usuario por si gustan donar algo y mi contraseña inicio sesión bueno ese es mi correo electrónico es lo que yo quiero que rescatemos de esa presentación entonces mi correo electrónico es este oscrucito10 arroba gmail.com es el correo electrónico que tengo configurado en paypal y bueno seguimos con las demás configuraciones en caso de que deseamos mandar una notificación a los estudiantes vamos a darle a esta a este recuadro en caso de que queramos también notificar a los profesores cuando un estudiante se matricula en uno de sus cursos también vamos a darle aquí en este recuadro y también porque no al admin para que sepamos estos tres actores cada que un estudiante se matricula mediante este método tenemos acá la opción de establecer algunas acciones al finalizar la matrícula veamos cuáles son la primera deshabilitar la matriculación en el curso y eliminar los roles o dar de baja al usuario del curso y también tenemos la opción de mantener matriculado al usuario es decir nosotros podemos establecer un periodo de vigencia para este usuario para la matriculación de este usuario en uno de los cursos una vez terminada esa vigencia podemos elegir cualquiera de estas tres opciones para aplicárselas al usuario podemos mantener matriculado al usuario deshabilitar la matriculación en el curso y eliminar los roles o dar de baja al usuario del curso creo que lo más viable para mí desde el punto de vista es dar de baja al usuario del curso vamos a darle sí a esta opción de permitir la configuración con paypal y ahora vamos a indicar el costo de inscripción dependiendo de tu punto de vista dependiendo del contenido que vas a ofrecer dependiendo de varios elementos vas a indicar el costo de inscripción que puede ir desde uno hasta mil o miles de pesos voy a colocar 100 es un ejemplo nada más y la moneda puede ser dólar estadounidense o cualquiera de estos que ves tú por acá entonces si yo lo dejo así estoy diciendo que voy a cobrar 100 dólares por la inscripción a uno de los cursos vuelvo a repetir es solamente un ejemplo acá vamos a indicar el rol por defecto que se va a aplicar a ese estudiante o a ese usuario que se quiere inscribir o matricular a un curso mediante este método por default aparece estudiante y es el que vamos a dejar por acá vamos a indicar la duración en días o semanas horas minutos o segundos que le queremos dar a esta matriculación por ejemplo si un curso que tú vas a dar dura solamente 15 días pues puede quedar de esta manera una vez que terminen esos 15 días el estudiante en este caso se estaría dando debajo porque así lo configuramos al finalizar la matrícula una vez que hayamos configurado estas opciones vamos a darle clic a este botón guardar cambios una vez que active ese método de matriculación lo que voy a hacer es irme a uno de los cursos que tengo acá tengo uno de los cursos voy a darle clic a este al ladito de este engrane a este triangulito que apunta hacia abajo y le voy a dar clic acá donde dice aún más y aquí en aún más voy a irme a la pestaña de usuarios ahora una vez que estén usuarios voy a darle clic aquí a métodos de matriculación y en la parte inferior voy a añadir un método el método paypal ahora voy a personalizar el nombre de este método método paypal es un nombre cualquiera permitir la matriculación con paypal sin costo de inscripción acá nosotros establecimos anteriormente ese costo pero si quisiéramos cambiarlo podríamos dejarlo así podemos también cambiar la moneda el rol y la duración en caso de que deseamos realizar alguna configuración de esas lo hacemos y le damos en añadir método acá tenemos el método pero si queremos aplicarlo hasta estos momentos no podría ser posible ya que este método está como segundo como segunda opción lo que hacemos es simplemente subir este método hasta la primera opción ahí está método paypal queda como primera opción y entonces cuando un estudiante desee entrar a este curso lo que va lo que va a observar el estudiante es el siguiente mensaje aquí está vean ustedes que ahora curso para pruebas aparece con la p y al posicionarme encima me aparece un mensaje que dice paypal entonces al darle clic yo puedo acceder pero porque soy administrador para ver que realmente va a observar el estudiante voy a crear un usuario bien ya cree el nuevo usuario voy a salirme de mi cuenta y voy a entrar con esos datos voy a acceder a la plataforma y ahora voy a tratar de acceder al curso de curso para pruebas vean ustedes vemos acá este mensaje que dice para entrar a este curso necesario pagar método paypal costo del curso 10 dólares y en caso de que yo quiera pagar voy a darle clic a este botón enviar pago por paypal me va a redirigir a la página oficial de paypal en la que tengo que iniciar sesión y una vez que inicie sesión pues realizar el pago correspondiente una vez que realiza el pago correspondiente pues voy a poder acceder y utilizar toda la información disponible en este curso bien pues hasta ahí este vídeo en el que aprendimos la forma en que podemos agregar este método de inscripción a nuestros cursos el método llamado paypal quiero agradecer a ricardo pintado por el patrocinio para llevar a cabo este vídeo un saludo hasta montevideo uruguay ricardo pintado si te gustó el vídeo me gustaría que te pudieras inscribir que lo compartas y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!